El mediodía, hoy a la mañana todavía había muchas dudas sobre los detenidos en Brasil con respecto a los hinchas de San Lorenzo que ayer la pasaron pésimo y mañana va a Boca, a ese mismo estado. Claro, claro, un Boca sin Cavani, ya te adelanto que Edinson Cavani se pierde. No, sí, sí, como no es en la bombonera... No, decíle algo vos. Mentirón. No, mentirón no, mentirón no. Mentirón muscular, el problema de Cavani que no va a poder estar mañana frente a Cruzeiro. Descartado Edinson Cavani. Pero vamos a hablar de lo que ocurrió con San Lorenzo que por Copa Libertadores ayer visitaba Atlético Mineiro y luego del 1-1 en la ida visitaba Brasil. Siempre es complicado, pero la verdad, noblesse obliga, San Lorenzo jugó un muy, muy buen partido. Es más, hablaría hasta de una muy buena serie del ciclón porque ahí veíamos el primero el remate del guisamón que pegaba en el travesaño y después los intentos. Porque realmente en la Argentina juega un gran primer tiempo, lo ganaba 1-0. En Brasil lo hizo figura al arquero Everson, el arquero de Atlético Mineiro. Hay que hacer los goles que se está perdiendo San Lorenzo, ¿no? Equipo que no tiene gol, que tiene muy poco gol y que dentro de lo poquito que le llegan le convierten. Rodrigo Bataglia, el argentino, formado en Huracán que después termina festejando, influyendo un globo, le dio la alegría al equipo de Gabriel Milito que no hizo una buena serie a pesar de no tener a Hulk, su delantero estrella, lesionado en los dos partidos. Ya con el partido 1-0 en favor de Mineiro, empezó todo a torcerse en favor del equipo brasileño que empezó a llegar con mucha más continuidad. El gol de Bataglia fue en el minuto 65, es decir, en los 20 minutos del segundo tiempo. Hasta ahí San Lorenzo dominaba, le faltaba el gol y ya sobre el final estamos viendo solamente imágenes del conjunto brasileño. Bueno, cuando faltaban aproximadamente 10 minutos para que finalice el partido, figurita repetida, lo que estamos lamentablemente acostumbrados a ver cada vez que hinchas argentinos y de otras nacionalidades visitan estadios brasileños ocurren cosas como la que ocurrió ayer allí en Belo Horizonte. Fíjense, faltaban 10 minutos, el árbitro chileno Felipe González que para allí, ¿por qué? Porque se empieza a observar que en el sector donde estaban los hinchas visitantes, es decir, los de San Lorenzo, comenzó a ingresar la policía. En Brasil la policía entra a la tribuna como si nada y empieza a repartir palos, gases lacrimógenos, gases lacrimógenos que no solamente afectaron a la gente de la tribuna o de las tribunas, porque después el viento empieza a ser lo suyo, a afectar a hinchas que estaban en el otro lado y hasta a los propios jugadores. Tuvo el partido detenido durante 5 minutos, más o menos, hasta que se retomó la actividad y lamentablemente seguían escuchándose detonaciones, seguían allí agrediendo a los hinchas. Algunos, lógicamente, responden, porque vos no te vas a dejar, si no estás haciendo nada, vas a dejarte basurear o golpear por más autoridad que exista. Bueno, se hablaba de 4 detenidos, Nacho, se hablaba de que 3 de ellos habían recuperado la libertad en la primera hora del día de hoy. Los dirigentes de San Lorenzo, más allá de la calentura y todo, tratan de estar muy cerca de la delegación de hinchas del ciclón que estaban allí pasándola realmente mal y por lo menos desde lo que se anuncia es que ya no quedan detenidos. Pero, bueno, lamentablemente tener que vivir una vez más, como le pasó a la hinchada de Argentinos Juniors en el Maracaná, en la Copa del año pasado, en la Copa Final contra Fluminense, como le pasó a la hinchada de Boca, emboscada en la previa del partido y después, bueno, no durante el encuentro, pero sí en la previa del encuentro en varios puntos de Río de Janeiro y ahora acostumbrarse a esto también, ¿no? Te pasa en San Pablo, te pasa en Belo Horizonte, lamentablemente la policía de Brasil no aprende y me parece, lo más grave de todo esto, que la Conmebol no reacciona. Yo creo que debería haber algún tipo de acción por parte del ente que regula el fútbol en Sudamérica que haga algo, porque siempre que hay un partido de Copa Libertadores en Brasil ocurre algo como lo que estamos viendo en pantalla y esto hay que cortarlo de alguna manera. ¿Castigo para quién? No sé para quién. Para la Federación Brasileña, para los clubes, para quien sea, pero no puede ser que cada vez que un argentino, un uruguayo visite Brasil veamos estas imágenes. Claro, pero los clubes no tienen la culpa de la represión policial. ¿Qué hace el club que contrata la seguridad? La policía le paga y encima pasa esto. La verdad, Dani, que yo creería que nada, no tiene nada que ver en un club en este caso, pero el club tiene que cobrar de alguna manera, oponiendo seguridad privada, que responda al club y no darle la potestad a la policía local que ingrese a una tribuna y haga lo que hizo. Es impensado en la Argentina que haya policía que ingrese a las tribunas. A ver, a mí, también lo que ocurre es que la policía brasileña es brutal con los brasileños. Sí, también. O sea, acá no es que, ah, justifico, dejo de justificar. Las policías se comportan con los demás como se comportan con los propios. Entonces, tal vez acá, y yo no sé si en la calle la policía argentina es tan brutal como suponemos debiera ser. Con los chorros, con la gente. La policía casi que te dice adelante. Nacho, perdóname, coincido plenamente con vos con lo que decís, la policía brasileña es brutal con los de ellos mismos, con los nacionales. Me parece, Santi, que esto excede a la Conmebol. Creo que acá tiene que haber una relación entre gobiernos o de mínima, de mínima entre los ministerios de seguridad. Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad de Brasil, porque esto de la represión a hinchadas, como vos decís, de varios países, pero particularmente de la Argentina, es casi, casi sistemático. Creo que la intervención del gobierno debiera darse, inclusive, más allá de lo que pueda ser la Conmebol. Ahí estamos, dale. En un ratito seguimos con ese tema, pero quiero tomar contacto con Gise de nuevo, con Gise Carrera, que está en la calle, con una premisa, Gise, buen día de nuevo. ¿Cómo estás, Nacho? Buen día. Sí, sí, así es, Nacho. Es como, mirá que es ciudad goza.